Distintos grupos políticos de izquierda se encuentran reunidos en algún lugar de Bogotá. Con el encuentro se busca propiciar la unión de la izquierda con miras a las próximas elecciones y fijar sus posiciones y estrategias en el post-conflicto. En la cumbre de partidos de izquierda se debatirán varios temas políticos, como la posibilidad de una alianza para presentar un único candidato para las elecciones presidenciales del próximo 2018. Además se hablará de temas relacionados con paz y la privatización de entidades públicas, como se dio con Isagen. En la reunión estarán presentes líderes del Polo, la UP, el Partido Verde, los progresistas. Dentro de la lista de convocados a la reunión trascienden los nombres de Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Antonio Navarro e Iván Cepeda. Al finalizar la reunión se espera que se emita un comunicado en donde se expongan los acuerdos a los que se llegaron. No se descarta que en la misiva también se hable sobre la posición frente a la privatización de la ETV.